Vidal confiesa en quién se inspiró para usar su extraño corte de cabello y menosprecia a Marcelo Bielsa. Arturo Vidal se está ganando día a día su lugar en el Barcelona con grandes actuaciones y una garra que sólo él puede demostrar. Además se ha ganado al vestidor blaugrana con su gran actitud y cada vez que ha pisado el campo en esta última temporada ha callado la boca de sus haters al mostrar su mejor nivel. Sí, Arturo ha cambiado y madurado, pero algo que se mantiene igual es su increíble y característico peinado y ahora confesó en quién se inspiró para este extraño corte, además de dedicarle unas palabritas a Marcelo Bielsa. ¿Quieren saber qué fue lo que dijo? Pues estás en la gambeta. ¡Claro que te traemos toda la información! El Rey Arturo está en un excelente momento, pues cada que ha pisado el campo con el Barcelona ha hecho la diferencia y esto lo ha llevado a ser protagonista en distintos medios. Y ahora en una entrevista para el diario francés L'Equipe, le preguntaron sobre este gran momento que está viviendo y aprovechó para revelar por fin por qué luce una cresta en la cabeza. Miral ha llevado variantes de este peinado desde hace más de una década y se ha convertido en una característica del Rey, tanto que algunos aficionados y seguidores de este crack han intentado imitar su look, aunque muy pocos pueden igualarlo. Y ahora por fin sabemos cuál es la razón, y es que Arturo se la copió al futbolista alemán Christian Siege y la utiliza para imponerse contra los rivales y darles miedo. Mi cresta es para dar miedo, me la hice después del Mundial Sub-20 en el 2007. Me recordaba al jugador alemán con cresta Christian Siege, que me gustó en el Mundial 2002, por ser algo súper agresivo que daba miedo al adversario. Y quería hacer algo parecido, y me creé un personaje. Por fin se reveló el secreto. Pero en esta entrevista, el crack Blaugrana también habló de otros temas, y se metió en una polémica al ser consultado por Marcelo Bielsa, quien lo dirigió en La Roja de 2007 a 2011. Y la respuesta sorprendió a muchos, pues aunque alabó su conocimiento sobre el fútbol, al final lo menospreció, pues parece que no tiene los mejores recuerdos del técnico argentino. Es un buen entrenador, sí, por supuesto. Él sabe mucho sobre fútbol, pero es excesivo. Si te estoy sincero, no está entre los que más han aportado para mí. ¡Ouch! ¡Eso duele! Pues que un técnico que te dirigió tantos años en una selección no te marque, sí es grave. Aunque no todo es negativo, pues también reconoció cuál fue el técnico de vital importancia para su vida y aprendizaje. Y es nada más y nada menos que Pep Guardiola, con quien coincidió en el Bayern Múnich, y declaró que fue Pep quien le cambió la manera de ver el fútbol. Su estilo de enseñanza y su ciencia de juego lo marcaron de por vida. Es por eso que entra con toda la garra cada partido y prefiere el juego aéreo. ¡Vaya que se puso buena la entrevista con el Rey Arturo!